El que dibuje el paisaje más feo, se tira de este puente. Comenzamos. La temática es hacer un paisaje que tenga agua. Esta competencia si está difícil. El final te sorprenderá. Ya todo está agarrando forma. Dibujo de Jesús. Dibujo de Daniel. ¿Cuál de estos cuadros se cree que quedó mejor? Yo creo que ese. ¿Ese? Ganó Jesús. Tengo miedo. Daniel perdió y tiene mucho miedo. No era capaz. Sobrevivió. ¿Cómo le pareció? No, fue muy difícil. No, fue muy difícil. No, fue muy difícil. Gracias. Gracias. Gracias.